Ministerio Evangelístico Jesucristo poderoso He decidido seguirte Jesucristo amoroso He decidido seguirte A pesar de tantas pruebas He decidido seguirte A pesar de tantas luchas He decidido seguirte Jesucristo poderoso He decidido seguirte Jesucristo amoroso He decidido seguirte A pesar de tantas pruebas He decidido seguirte He decidido seguirte A pesar de tantas luchas He decidido seguirte No vuelvo a la de 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 la A seguir, no vuelvo atrás, no vuelvo a En mi momento de prueba, te dije señor te seguiré En mi momento de dificultades, si yo nunca me retiré Jesús de Nazare, tú siempre has estado conmigo Jesucristo poderoso, he decidido seguirte Jesucristo amoroso, he decidido seguirte A pesar de tantas pruebas, he decidido seguirte A pesar de tantas luchas, he decidido seguirte Jesucristo poderoso, he decidido seguirte Jesucristo poderoso, he decidido seguirte A pesar de tantas pruebas, he decidido seguirte A pesar de tantas luchas, he decidido seguirte No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguirte No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguirte No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 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 En el camino del evangelio de Jesús Que esa palabra nos llevará a la vida eterna No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguirte No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 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 El vencedido se hierve No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Hasta el final de nuestra jornada Jesús, te serviremos Hasta vernos cara a cara contigo, Padre Aleluya Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!